me siento en un pinche trailer con esto hola mi gente cómo están sean bienvenidos un día más aquí a su blog de autos fat racing man nos encontramos en el interior de jeep grangler rubicon vale y vamos a la reseña miren esta chulada vamos a ver de qué se trata jeep grangler cuatro puertas 2023 en su versión rubicon porta un eficiente v6 3.6 litros junto a un pequeño motor eléctrico con lo que denominan y torque a su potencia de arranque ya que si mis hermanos es un micro híbrido que nos otorgará 285 caballos de fuerza y 260 libras-pie de torque para esta versión tendremos un precio de lista de 1.369.900 pesos para julio del 2023 su competencia directa en méxico es ford bronco cuatro puertas que arranca en un millón 433 mil pesos nuestra rubicon cuenta con caja automática de 8 velocidades tracción 4x4 con bloqueo de diferencial delantero con desconexión de eje sistema rock track hd modo off-road plus barra estabilizadora delantera desconectable entre otros más las dimensiones serán de 4.79 metros de largo 1.87 metros de ancho sin espejos y 1.83 metros de altura si no le modificarás nada para seguridad tendremos cuatro bolsas de aire control velocidad crucero adaptativo advertencia de colisión frontal asistente de frenado avanzado anclajes isofix para la silla de tus bendiciones monitoreo de presión de llantas con indicador por llanta claro está asistente de arranque en pendientes cámara delantera trail cam y cámara trasera con park view frenos abs con evd control de tracción entre otros más al interior aunque tenemos accesorios extra por defecto tendremos encendido por botón con smart key aire acondicionado automático barras deportivas pantalla de info entretenimiento de 7 pulgadas compatible con android auto y apple carplay espejo electrocrómico tapetes de uso rudo vestiduras en piel con unas costuras muy bien cuidadas palanca de velocidades y freno forrados en piel acabados suaves y algunos detalles en plásticos duros una cubierta con recubrimiento premium para el clúster iluminación interior led puertos usb así como puertos de corriente de 12 volts y de 115 volts también al exterior todo es iluminación led contamos con ganchos de arrastre adicional a esto podremos jalar hasta 1588 kilogramos los rines por defecto serán de 18 pulgadas en aluminio con llantas 255 70 que es el mismo que tendrá de refacción junto a un quinto ring original en aluminio pero se han modificado por llantas más grandes de 35 pulgadas y bajamos a un ring 17 bedlock más ancho la suspensión mopar se modificó por una fox racing la defensa original plástica se cambió por una metálica y se incorporó un winch marca warm de 10 mil libras se agregaron luces delanteras casey en defensa y adicionalmente una antena ghost con radio midland para cajuela se adaptó soporte para llantas más robusto que el de fábrica sobre el techo se colocó un rhino rack para soportar el sistema de camping que distribuye el peso al chasis y no deforma el techo ligero que tiene jeep y se montará un rooftop tent hay camper que espero mostrarlo en otro vídeo finalmente se adaptaron los rieles para bidones de gasolina y agua extra a los costados para overlanding es un vehículo que la suspensión es dura pero como está modificado no se siente como el normal se siente es gracioso porque aunque es dura se siente muy rico más que ahorita estamos en un camino un poco de empedradito y pues en general que puedo decir el auto me encanta es el sueño de muchos la verdad sea que lo uses para ciudad sea que lo uses para off road para overlanding es el sueño de muchos creo que si vale vale cada centavo obviamente hay que darle bien sus mantenimientos a tiempo pero son autos que duran mucho tiempo autos bien hechos realmente geniales el tacto en todos los acabados porque aunque está hecho para muchos de los elementos son acabados rígidos tenemos al menos en esta versión plásticos acolchados en gran parte del habitáculo el volante forrado en pie se siente muy genial la verdad consumos altos y aún así el lado positivo es que es 1000 hybrid así que si vas a gastar lana no te preocupes por el tema de la tenencia porque si no fuera 1000 hybrids es un producto por el que pagarías un poco más de 28 mil pesos anuales de tenencia por por varios años bien el volante es muy suave realmente la dirección es muy muy suave y pues para un futuro traerles videitos de off road de este producto pero bueno dios dirá dios dirá mis hermanos y pues el motor 6 cilindros se siente muy bien la verdad responde de maravilla responde de maravilla realmente y pues nada mis hermanos a ustedes les ha gustado este producto cuéntenme en los comentarios ustedes tienen un jeep si si de qué año o si lo han tenido déjenlo en los comentarios la verdad porque creo que es una experiencia que no te debes perder si tienes el presupuesto no obviamente si vemos ahorita los precios la versión de entrada en dos puertas por ejemplo ahorita en méxico está un poco arriba del millón de pesos y si te quieres ir por la versión las cuatro puertas sea desde la versión entrada pues ya hablamos de cifras mayores pero es un auto espectacular realmente